¡Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal! Me vais a ver muy poco porque, como veis en el título, normalmente me gusta limpiar y ordenar todo el tema del maquillaje, sobre todo a lo mejor después de Navidad que he grabado muchos vídeos o todo ese tipo de cosas, o de vez en cuando, porque se descontrolan un poco las cositas. Y también porque me gusta mi modo de relajarme. Me relajo con Netflix o me relajo también ordenando. Entonces normalmente ya sabéis que esto lo hago yo sola en mi intimidad, pero esta vez pues digo, pues voy a grabarlo absolutamente todo. No es un enseño de la colección del maquillaje, aunque obviamente vos la vais a ver y hablamos, ¿no? Porque yo os voy hablando. Y tampoco es un decluttering, aunque pues si veo el cajón que está muy petado, que no puede llamar, ya sabéis que si entran cosas, pues salen cosas. Entonces pues también pues es un mini decluttering, pero nada, pero vamos, dos o tres cosas. Lo principal es un limpia, como limpio y ordeno, vais a ver. A lo mejor hay carajones que no tengo ni que ordenarlo ni que limpiarlo porque los he hecho recientemente, porque a lo mejor se me había desbordado. O normalmente soy una persona que sigo el método de con Mari, ¿no? Bueno, pues mi miedo, todo lo que yo nací con él, es que si cada cosa tiene su lugar, pues es muy difícil que se te desordene. Entonces es mejor siempre, como siempre digo, invertir tiempo en buscarle una cosa, un sitio a cada cosa, porque sabes que si de ahí falta un labial o falta algo, pues que ahí va. Entonces pues vas a ver cajones que están bastante ordenados, que poco, y hay cajones que son... desastrosos y obviamente pues lo enseño y veo la manera de ordenarlo mejor. La objetivo del vídeo, como siempre digo, de hecho esto lo enseñé por Instagram, el objetivo del vídeo es este, que muchas me escribiste cuando os enseñé una historia, que es motivaros absolutamente, porque si de las miles de visitas que tenga el vídeo, motivo a una persona para que tú digas, pues venga, me voy a poner yo limpia y ordenada para ver si lo consigo hacer un poco mejor, en el sentido de que yo que sé, siempre podemos hacerlo mejor, ¿no? A lo mejor ya está todo perfecto y no tienes que hacer nada, pero si motivo para que vosotros también lo hagáis, pues con eso me quedo satisfecha y sobre todo, ese es el primer objetivo del vídeo y el segundo objetivo del vídeo es entreteneros, como siempre. Nada más, os dejo con el vídeo y como siempre, dejadme abajo un comentario, porque esto es lo bueno que tienen estas cosas, que os lo enseño todo, y ahí tú decides, pues oye, pues Mónica, ¿por qué no nos haces un top 3 de coloretes, iluminadores low cost? O nos haces tal, como siempre digo, lo que queráis, lo dejáis abajo en la zona de comentarios y yo ahí, pues creo, en los siguientes vídeos que me digáis. Familia, y también en la caja de información absolutamente todo, ¿vale? Organizadores, oye Mónica, pues yo soy nueva en el canal y yo sé que tú has modificado esta cajonera para que se te abran los cajones enteros, ¿cómo se hace? Pues todo ese tipo de cosas os lo dejo abajo en la cajita de información, mucha más información de todo. Y nada más, familias, que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Y vamos a ordenar esta cómoda. Y efectivamente, esto es algo insólito, una creadora de contenido sin un cajón lleno. Así que lo voy a organizar de una manera muy diferente. Y lo primero, por supuesto, plomero, quitar el polvo y limpiarlo en profundidad. Me he comprado estos organizadores de cajones extensibles, que tiene aquí una esponja y aquí pues tú lo cierras de la forma que quieres. Y mi idea es comprar el pack de cuatro, como siempre, todos los enlaces de los enlaces de esta información. Y voy a dividirlo en cuatro partes. ¿Para qué lo quiero? Pues para poner, dejar ahí a mano, el skin care nuevo de comprado o recibido, que quiero probarlo con vosotros. El maquillaje nuevo, ruinero y expulsado, irlo metiendo ahí y productos terminados. Por eso ese es más grande para esto. Y ahora voy a utilizar esto que he comprado, ¿no? El spray que en teoría es cinta de doble cara. Vamos a ver si funciona. Bueno, pega bastante bien. Es como un típet y... Oye, pues mira, estupendo. Y listo. Oye, me gusta. Quiero 20. Y ahora pues lo pegamos. Y pues aquí... Ruineros. Maquillaje. Y skin care. Y así queda. Y ahora pues cojo mi cesta, que madre mía de vida, mi corazón. ¿Cómo se llena esto? Y lo pongo aquí. Y a la hora de grabar, pues los cojo de aquí. Para grabar, el vídeo de productos terminados. Muchas veces lo que hago como es un tanto que no lo grabó todo porque es que son muchos. Tratamiento nuevo que quiero ir probando. Y maquillaje nuevo que algunos a lo mejor lo he probado, pero quiero crear vídeos con ellos. O sea, o Ril o lo que sea. Entonces... Prefiero dejarlo aquí porque así no se me junta con lo que tengo abierto. Y por supuesto, que por ejemplo de este vídeo sacaré muchas cosas. Pero productos expulsados y ruineros. Que los sacaré en vídeos. Pues listo. Lo primero es quitar todo esto de aquí para limpiarlo. Y sobre todo para tener espacio a la hora de elegir y de limpiar los productos. Y empezamos con la cajonera. Y empezamos con el primer cajón. Que no hay nada de maquillaje. Son las planchitas. Pues aquí hacemos lo de siempre. Pasar la aspiradora y limpiarlo muy bien y secarlo. Y aquí por lo que tengo, pues obviamente como veis el secador, la planta es chica. Y aquí os voy a dar otro de los truquitos. Esta es una cinta que yo compré en Chain hace tiempo. Bueno, lo puedes encontrar en cualquier lado. Y es para, digamos, aunar o recoger cables. Tiene velcro por un lado y por el otro. Y tú lo cortas a la medida que necesites. Y yo, por ejemplo, ya lo tenía hecho con otros. Pero en esta plancha no lo tenía hecho. Y siempre lo tenéis recogidito. Sirve para todo. Y me encanta. Y bueno, dejo los cepillitos ahí. Y esto es el glutá, que es lo que utilizo yo para poner los fondos. Y bueno, pues la verdad es que está bastante libre. Vamos con el segundo cajón que tengo, que es los labiales, como podéis ver. En el anterior organización de maquillaje os lo enseño mucho mejor, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que yo el cajón que tengo es el cajón que tengo. Es decir, que no voy a habilitar otro cajón por labiales. Así que tienen que salir algunos. Bueno, se me descuadran un poco cuando me viene nuevo y no sé dónde meterlo. Porque lo tengo, como veis, bien organizado. Arriba nude, abajo rojos y después rojos líquidos y nude líquidos. Ya os digo, si queréis más detenimiento, os dejo en la cajita de información también los anteriores vídeos. Incluso de clútering de labiales. Para que lo veáis mejor todos los tonos. Que os enseño los tonos. Pero claro, eso es un vídeo solo específico. Y lo único que he hecho es quitar algunos tonos que ya no utilizo. Para, pues, regalárselo a mis familiares una vez lo haya desinfectado. Que también os dejo un vídeo de cómo desinfectar los labiales. Y listo. Como veis quedan ya más sueltecitos. Que es lo único que yo quería. Por eso es este limpia y ordena. Porque lo tenía ya muy desordenado. Tercer cajón. Vamos con aquí un batiburrillo. Esta paleta que es que no sé ni dónde meterla. Y bueno, estas son las prebases. Que no hay que ordenar ni hacer nada más. Y después aquí tengo los perfiladores. Y aquí la zona de... Eso es el agua para las pomadas estas para las cejas. Y así siempre tengo aquí el agua puesta. Y ahí tengo la cajita, digamos, de las cejas. Por un lado tengo, digamos, las pomadas transparentes y con color. Y por otro lado, ya sabéis que a mí me gusta mucho el Tetris. Y tiene que caber perfectamente. Y por un lado, pues, tengo los lápices. Que los reviso así rápidamente. Pero ya sabéis que yo hago mucho de clútenis. Y todo lo que tengo lo uso y me gusta. Y por otro lado, los fijadores. Después de perfiladores de labios. También más encajados que la más... Los perfiladores. Pues también no me voy a detener ahí. Porque esto no es un de clútenis. No quiero invertir. Y ahí son organizadores. Como os dije en el anterior vídeo. Los hicimos con la impresora 3D. Así a gusto. Y bueno, lo que hago es limpiar. Y lo tengo dividido en dos. Es decir, estos son los low cost. Y por un lado tengo los de waterproof. Como estáis viendo. Que lo que he hecho, os he hecho caso. He cogido una cestita. Y los que están a punto de terminarse. Pues los estoy metiendo ahí. Y esas son las máscaras de pestañas. Digamos, low cost. Normales. Entonces, pues, veo ahí también cuál está a punto de terminarse. O cuál lleva mucho tiempo abierta. Y las dejo ahí para utilizarla mucho. Y en este otro, pues igual. Por otro lado, más pequeñito. Las máscaras de pestañas de alta gama waterproof. Y por el otro, las normales. Y bueno, lo que hago es revisarlas. Porque es verdad que hay algunas que ya están de verdad a punto de terminarse. Y vamos con el cuarto cajón. Aquí van, pues, los polvos en general. Bronceadores y polvos. Sueltos y compactos. Los tengo divididos como de alta gama y low cost. Aquí, pues, nada. Siempre intento tener, digamos, todos los polvos compactos de alta gama. Y bueno, ya sabéis que a la hora de maquillarme, crear vídeos, pues, obviamente se me desordenan. Y por eso es el propósito de este vídeo, pues, grabarlo con vosotros. El cómo deberían estar para la hora de elegir. Entonces, lo que hago es intentar encajarlos todos. Y este, por ejemplo, de Fenty que me compré en el Black Friday, pues, meterlo y todo ese tipo de cosas. Aquí, pues, pruebo estos dos demás, que son, la verdad, que muy parecidos. Y al fin y al cabo, pues, me he dado cuenta que solo utilizo uno. Entonces, pues, para hacer un desglúterin, ya próximamente, pues, lo veréis, por ejemplo, en vídeos de expulsados y ruineros. Y ya sabéis que es que yo, por más que me entren o que me compre como el de Fenty, no pienso habilitar otro cajón para polvos. Así que, como siempre digo, si algo entra, pues, tiene que salir. Tanto que se me termina, como se lo expulso para dárselo a otra persona. Aquí, por ejemplo, también el de Nars, pues, lo meto en la cestita esta que me habéis dicho para intentar terminarlo. Y voy comprobando por si quiero hacer, así, algún desglúterin rápido. Pero por ahora lo dejo tal como está, que queda aquí sueltecito. Bronzadores de alta gama y polvos de alta gama. Ahora me voy al low cost y es verdad que de estos grandes, pues, quito el dafe porque tampoco lo utilizo mucho. Y aquí, pues, tengo los bronzadores tanto en crema como líquidos. Y con lo de MAC, pues, igual con lo de Technique. Este bronzador en crema tardaría una vida en terminarlo. Y en realidad tengo dos tonos, que ya os lo enseñé en el vídeo de Fabricio de Technique. Y es que los dos me quedan bien, son muy parecidos. Entonces, nada, me quedo con uno y el otro, pues, se lo regalo a alguien antes que se ponga malo porque no tiene ningún sentido. Y de los líquidos me gustan todos, así que los dejo por ahí. Y los coloco súper bien. Y vamos ahora, pues, con, digamos, con lo de low cost, más o menos. Que eso me sirve, lo tengo organizado así, no por esnovismo, sino a la hora de crear vídeos, cuando digo, ah, voy a hacer un maquillaje low cost, no sé qué. Pues, entonces, así lo tengo todo mezclado. Y ahí, pues, tengo tanto los polvos compactos de diferentes marcas como los bronceadores, que me gustan mucho. Y las bases así en polvo. Y nada, poco más. La verdad es que ahí tenía coordenada, sobre todo lo de los polvos, que es lo que más lo utilizo. Y ya me ha quedado, pues, bastante exitito para, pues, para que no estén los pobres ahogados. Vamos con el siguiente cajón, que es el cajón 5. Que aquí tengo, pues, arriba tenía bronceadores y polvos. Aquí tengo iluminadores y coloretes. También, igual, divididos entre coloretes en crema e iluminadores en crema y líquidos. Y por la otra parte del cajón, la otra mitad, en polvo. Me he dado cuenta, a ver, que tengo, por ejemplo, este de Pixi, llevo ya mucho tiempo con él. Y también, pues, lo pongo en mi cestita de gástalo o quítalo ya. Y nada, me le he ordenado primero los iluminadores. ¿Veis? Este, por ejemplo, es low cost. ¿Qué os ha ido? Estoy ordenando la parte de los iluminadores en polvo de alta gama. Me he dado cuenta que tengo muy poquito. A ver, en comparación con otro, tengo muchísimo. No tengo vida para gastar esto, pero es verdad que, a la hora de daros alternativas, es verdad que tengo muy poquito. Pero bueno, que no voy a comprar por Terema, vamos. Ya lo sabéis. Y después, aquí, por el otro ladito, pues, tengo los iluminadores en polvo, pues, low cost. Que tengo de Essence, de BH Cosmeti. Y nada, lo que hago, como siempre, Tetris. Intenta ordenarlo de la mejor manera posible para yo tenerlos así controlados. Y que se vean bien. Que se vean bien. Ahí. Después vamos con los coloretes líquidos y en crema. Pues tengo, la verdad es que tengo bastantes. Y por ahora no voy a hacer ningún tipo de gluten. Entonces, lo único que hago es ordenarlo, que están un poco loquitos. Ya sabéis que los botecitos, estos chiquininos, los visteis como los envasos, como paso los productos líquidos en el vídeo del Neceser. Del último vídeo del Neceser. Y ahora vamos con la otra parte, que son los coloretes en polvo. Como veis también, la primera filita es de alta gama. Pues tengo que echar los tílburi y de todo. Que ya os digo también que tengo un poquito. Porque lo que más tengo, no son paletas. Y los otros son locos. Opciones de locos. De Essence, de Belle, de Vivo, de Catrice, de todo. La verdad es que aquí tengo que hacer decluttering. Que ya me sentaré algún día. Porque tengo ya muchos antiguos, que ya otros que no utilizo. Así que tengo que hacer un buen decluttering. Esto es un mascara, un ordena. Después de todo el tema de las navidades, de todo que están locos, un ordena. Y por último, pues la otra sección. Que es también la de iluminadores líquidos y en crema. Que la verdad es que tengo bastantes. Y tengo también que, vamos, ya en el próximo vídeo de Ruineros y Expulsados veréis algunos. Porque había productos que ya no utilizaba o que no me gustaban. Entonces, para que quiero tener muchas opciones. Y sobre todo por las minitas ya pues las pongo ahí. Y dejáis todas mis opciones de iluminadores líquidos. Y ya la verdad porque queda bastante bien. Ya por lo menos no están tan ahogados. Y vamos ahora con el cajón número 6. Que son las paletas de rostro. La primera sección son paletitas pequeñas. Luego paletas grandes. Y luego al final paletas de rostro low cost. O digamos, no tan caras. Y aquí la verdad es porque tengo el cajón bastante holgadito. Tampoco que esté muy apretada. Y nada, lo que hago, lo mismo. Ordenar y pasar a su sitio cada uno lo que es. Y asegurarme que estén todas bien. Y esta por ejemplo de Pixi también la voy a quitar. La voy a poner en la cestita de posibles. Y utilízalo ya porque lleva mucho tiempo. Y aquí pues voy ordenando en las mini paletitas. El de Iconic también porque no lo utilizo mucho. Pero voy a ver si es que no lo quiero o lo dejo. Y aquí por las paletas grandes pues divididas por, yo que sé, por marquitas. Por las de By Terry juntas. Las de Nars juntas. Que por ejemplo la paleta esta. Fue mi primera paleta de Nars. Y también la voy a quitar. Pero no la voy a tirar. Porque simplemente es que lleva ya a lo mejor 8 años conmigo. Y seguir ordenando para tenerlo todo por categorías. Y sea mucho más fácil a la hora de maquillarme y crear contenido. Y esta paleta que la hice yo también hace muchísimo tiempo. También la voy a sacar afuera. Para ver qué hago con ella. Y nada, lo ordeno bien. Que está el pobre dislocado. Y listo. La verdad es que está bastante bien. Está con mi paleta de coloretes de Lilac. Para tenerla así mucho más a mano y utilizarla muchísimo más. Séptimo cajón. Y aquí todo lo líquido. Bases, correctores y prebases. También con estos organizadores que elegimos mis chicos y yo. Que así decidimos el espacio y todo ese tipo de cosas. Y si no, pues con cajitas como veis. Y lo tengo también dividido igual. Por un lado low cost. Por otro lado correctores. Y por otro lado alta gama. Vamos a sacar primero todas las bases de maquillaje. Aquí también tengo que hacer decluttering. Pero bueno, rápidamente simplemente saco las que me acuerdo que no utilizo mucho. O que quiero utilizar mucho. Y aquí pues nada, voy poniendo todas las bases low cost. Estas tres son las que voy a dejar fuera para utilizarlas mucho más. Y ya a ver qué hago. Pues ahí están las de MAC. Y no tienen que estar ahí. Entonces, pues dejo las low cost. Algunas están también a punto de terminar. Otras que ya os digo que las tengo por las no para crear contenido. Pero al final, si no me gustan, no le veo ningún sentido dejarlas ahí. Que me caduquen, ya sabéis. Ahí tenías las de alta gama en teoría. Y estaban ahí las de L'Oreal. Así que nada, me pongo aquí las de MAC. Y listo. Sigo ordenando para que no se mueva. Y deja bastante espacio. Y ahí tengo las bases de maquillaje o BB Cream. Pero grandes. Que no me caben de pie. Entonces pues las tengo ahí tumba y estáis acostada. Que no me gusta mucho. Pero bueno, es que no hay más opciones. Entonces se quedan ahí acostadas. Ahí tengo pre-bases pequeñitas. Y botecitos que voy pasando para cuando voy de viaje. Y vamos con los correctores. Los correctores están ahí un poquillo petados. Pero la verdad es que los utilizo todos. Y voy a ver si también hago de cluttering. Pero bueno, por ahora los voy a dejar así. Porque no tengo ninguno nuevo. Y ahí tengo las pre-bases de todo tipo. De MAC, de Kiko, de Revolution, de todo. Ya digo, de correctores tengo que hacer un de cluttering. O coge también ya unos cuantos. Y ver... Porque hay algunos que son antiguos. Esta por ejemplo también la voy a sacar. Que ya está a punto de terminar. Y bueno, se ha quedado la ordenación del cajón 7. Cajón 8. Aquí es donde este es el motivo de este vídeo. Porque este cajón es loco. Aquí se supone que tengo pestañas postizas, glitters, crema, de todo. Y es el cajón más loco que tengo. Por eso yo digo, voy a ordenar ya este cajón. Porque es que no puedo poner. Y nada, es que se me junta todo. Entonces, voy a ir poniendo ahí mis borlas. Que ese es su sitio. Lo que pasa es que al final las lavo y las dejo por ahí. No, ese es su sitio de las borlas. Al igual que los delineadores líquidos. Y lo que voy a hacer es sacarlo todo. Aunque me dé coraje, pero bueno. Lo voy a sacar todo. Lo voy a limpiar. Porque de muchas veces de... Eso, ya os digo. De crear contenido rápido. Y de guardarlo y todo ese tipo de cosas. No lo limpio bien. Y me da mucho coraje. Ya lo sabéis. Cosas que voy encontrando. Como por ejemplo, este prebase de Corazona. Pues la dejo en la zona de las prebases. Que no sé qué hacía ahí. Claro, es que puede estar también en la zona de los glitter. Pero prefiero tener la base de ojo. Y ahí, pues, un lápiz de sacapunta. Porque ahí tenía un sacapunta y se me salió. Y nada, limpiarlo bien. Al final con desmaquillante. Que es lo mejor. El maquillaje se quita con desmaquillante. Y vuelvo a vaciar también. Pues, las otras que son eyeliners. Y sombras individuales. Al igual que también todas las sombras en formato lápiz. Jumbo. Y los aplicadores de las brillantinas. Vuelvo a limpiar. Y ahí, pues, ya mira a ver cómo lo cambio todo. Pues ahí pongo lo primero. Los delineadores estos al agua de Crash. Al igual que el de Vivo. Pongo todos los productos así en formato boli y lápiz. Y pongo ahí mis pigmentitos. Que a ver, también he hecho algún de gluten y de pigmentos. Porque al final no los utilizo mucho. Pero por tener, dejáis los pigmentitos que tengo. Después, todas las sombras de corazón. Ahí realmente lo que voy a hacer también es crear unas etiquetas o algo. Porque las tengo así puestas de ladito. Así en blanco. Y no veo realmente el color. Entonces, les haré unas etiquetitas o algo así. O lo que hago a lo mejor. Cojo el tonito de internet. Una tipo así, una fotito. Lo imprimo y la dejo ahí pegada. No sé. Algo tengo que hacer porque es verdad que muchas veces me vuelvo loca para buscar. Y con las sombritas estas nuevas de Crash. Los pigmentos estos. Hago lo mismo. Pues las dejo así de ladito. Que la verdad es que caben súper bien. Vamos ahora con las sombras individuales. Que sinceramente al final no las utilizo mucho. Porque es verdad que tiro de paleta. Y... Pero bueno, me gusta tenerlas. Y bueno, pues así ha quedado esta sección. Y lo que hago ahora es cogerme el organizador de las brillantinas. Y veo cómo lo hago. Lo primero es que me he comprado este organizador. Que ya lo veréis en el haul de Shane. Para ver si puedo llegar a organizar bien el tema de brillantinas. Pero al final lo saco todo. Y estas por ejemplo tienen pegamento. Y las otras son sueltas. Y al final al sacarlas todos he decidido que no voy a utilizar este organizador. Porque no le veo ningún sentido. Porque es que tienen pegamento. Y las de Z. Prefiero dejarlas en su cajita. Entonces nada. Saco absolutamente todo. Pero eso lo quería dejar. Porque muchas veces eso es ensayo y error. Yo compré esto con toda la intención. Pero nada. Que no me sirve. Entonces lo que hago es nada. Organizar un poco el tema de brillantinas. Tanto con autoadhesivas. Que esas pues son de Shane. O de los calendarios de aviento que vinieron muchas. Las otras son de Z. Y las otras pues son de Shane y Aliexpress. Que ya sabéis que siempre os lo enseño absolutamente todo en los hauls. Se me han salido algunas brillantinas negras. Y nada. Con mucho cuidado y paciencia. Pues las meto en su sitio. Y después tengo estas del calendario de Technique. Y veo más o menos las parecidas. Y lo meto en su sitio. Porque no quiero tener más envases. Y luego una vez lo limpio. Pues lo vuelvo a meter. Viendo cuál es la mejor manera. Para optimizar el espacio. Y bueno. Pues al final caben bastante bien. Y están bastante ordenaditas. Y ahora vamos. Con las sombras líquidas. Y con glitter. Que nada. Lo único que hago es ponerla todo boca abajo. Las sombras de corazón. Cojo la prebase de NYX. Y la pongo en el tema de las prebases de ojos. Aunque bueno son para glitter. Y nada. Ordeno un poco que sea el pegamento de pestañas. Y las demás sombras. Que por un lado están las de Pixi y Corazona. Y por el otro un batiburrillo de todo. Pues de Iconic. Revolution. Vivo. Crash. Mac. De todo absolutamente. Y bueno. Me ha gustado mucho la organización. Que he dejado. Están así bastante sueltecitos. No de estos típicos que sacas uno. Y tienen que salir todos de lo petao que están. Lo vuelvo a meter en su sitio. Totalmente encajadito. Y vamos ahora con tema de pestañas postizas. Que es lo que me tiene amargada. Lo que hago es que lo tenía metido en la cajita. Y lo que he hecho es sacarla absolutamente todo. Y bueno. Ya que está el espacio ahí. Y tengo bastantes. Pues las voy colocando. De manera que queden más o menos por categoría. Encajadas. No petadas. Pero sí. Bastante encajadas. Y pues tengo tanto normales. Como de marcas. Que las dejo en su propia caja. Como individuales. Y después pues sus aplicadores de pestañas postizas. En la bolsita esta. Y después estos que son como para guardar las pestañas postizas. Que tú ya has utilizado. Las lavas. Que tenéis vídeo en el canal. De cómo reutilizarlas. Y estos me los compré hace muchísimo tiempo en Aliexpress. Porque así también me sirven para viajar. Y nada. Me gusta mucho. Y yo creo por fin que ha quedado un cajón bastante. Es un batiburrillo total. Pero digamos son las cosas que no utilizo al día a día. Porque pestañas postizas, glitter y todo ese tipo de cosas. No utilizo en el día a día. Pero es un cajón que me encanta tenerlo cuando me apetece ser creativa. Y las pegatinas estas últimas que me compré de colores. Pues también digamos las he recortado. Las he metido en su fundita. Pero para que no quede. Es que si pongo eso me tapa absolutamente todo. Bueno, digamos que mi propósito que realmente era este cajón. El de ordenar que se me había vuelto loco. Pues lo cumplió. Y me gusta bastante. Por si acaso os preguntáis dónde están los delineadores. Los tengo siempre puestos en un organizador. Por colores. Digamos negros y marrones. Aquí verdes, azules y de otros colores. Y en el tercer cajón. Pues morados, marrones. Ah, vale. Ahí tengo los negros. Arriba estaban los delineadores líquidos. Esto siempre lo tengo puesto en mi mesita. Y por último. El último cajón. Que hay cajón digamos nueve. Que es varios. Ahí tengo la verdad que yo que sé. El neceser que suelo utilizar de viaje. Pues tengo ahí siempre ya mis cositas organizadas. Y neceseres pequeñitos. De brochas pequeñitas de viaje. Que sinceramente lo puedo quitar de ahí. Porque así tengo un cajón. Pero bueno. Como ahora mismo no necesito más espacio para maquillaje. Que es como el primer cajón que habéis visto. Bueno, pues el último cajón igual. Lo tengo ahí. Que podría meterlo en otro lado. Pero bueno. No me pesa. Y nada. Aspiradora. Y lo vuelvo a colocar todo. Y lo que he hecho es juntarlos un poco más. Y luego también tenía. Esta cajoncita que son con mini tallas. De calendarios y de tal. Que suelo utilizar. Así que las he metido ahí. Y bueno. Para ya terminar. Pues digamos. Hemos empezado el vídeo con el último cajón de la otra cómoda. Pequeñita. Pues simplemente mostraros que en el primer cajón. Por curiosidad. Pues tengo cosas de tratamiento. Y pelo. Tanto tónicos. Serum. Cremas. Protección solar. Contorno de ojos. Y atrás. Pues temas de pelo. De lacas. Y voluminizadores. Lo tengo todo así organizadito. De esto no tengo que hacer nada. De clútenes. Y el segundo cajón. Es de paletas. Que también las tengo organizadas. Os dejo. Ya sabéis que he hecho muchos vídeos. Pero si igualmente queréis. Creo que haré un de clútenes. Lo mismo grabo un de clútenes. La otra vez grabé un de clútenes específico de paletas. Pero bueno. Por ahora las tengo bastante bien. Y pronto. No sé si lo habéis visto o no. Pero ya veréis el vídeo de las mini paletas. De sombras. Que como ves tengo mucho. Y listo familia. Este ha sido. Muchas gracias por acompañarme. A limpiar y ordenar. Un poco la parte de mi tocador. Yo la verdad es que esto sabéis que suelo hacerlo. Con mi tranquilidad. Pero esta vez digo. Pues lo voy a hacer. Porque así lo mismo os motivo. Así que muchísimas gracias por acompañarme. En este limpia y ordena conmigo. Y déjame en comentarios. Si quieres ver algo en específico. De lo que has visto en el vídeo. Y yo encantada. Os mando un besazo enorme.